Hola a todo el mundo, soy Kevastazoron y estamos hoy en un unboxing de Sonic Freeriders. Lo he comprado nuevo, me ha costado 15 euros. No tengo Kinect pero es coleccionismo. Y bueno, me dieron uno abierto pero es nuevo, en plan no se ha usado. Eso es porque ya tienen sus años y lo pondrían de muestra o algo así. La verdad es que no me dio tiempo ni a mirar ningún juego porque nada más lo compré y salí. Y bueno, aquí vemos que cuáles son los Freeriders. No tengo Kinect así que a buscar uno. Salta y agáchate para hacer trucos increíbles. Experimenta el control total de tus movimientos. Usa una gran variedad de armas únicas. Lánzate a la carrera de tu vida. Conviértete en tu personaje de Sonic preferido y usa tu cuerpo entero para moverte a girar y a trasaltos por divertidísimos circuitos en esta emocionante experiencia en Kinect. Corre junto a tus amigos y pase a ellos. Esto no tiene online, ¿no? Si tiene, si, si, si tiene. Lo pensé que tendría. Bueno, pues es una pena que solo funcione por Kinect porque tengo entendido que si lo hubieran puesto a mando habría sido un buen juego. Yo lo tengo por coleccionismo, ¿eh? No tengo ni Kinect. Este es el disco, que es nuevo. Y ahora los juegos, bueno, no vienen. Pero este sí. Este es de 360 y creo que en 360 ya los traía, ¿no? Se pueden ver objetos, menú, controles. ¿Cómo te van a decir los controles si ves por el que se mueve, sabes? Pero bueno. Pues sí que hay controles, ¿eh? No veas. Y los personajes, os lo paso por encima porque los leáis vosotros más tarde. Poniendo el botón de pausa. ¿Dónde está Amy Rose? Me, 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 me. Ahí está. Guapa. El doctor Eggman y Shadow. Faltan otros personajes, pero bueno. Faltaban, creo que era Rush. Krim, onda, mira. Disfruta de otra gran aventura de Sonic. ¿Cómo se puede disfrutar de esto? Y bueno. Esto ha sido todo. Se despide, ¿qué pasa, Tron? Hasta la próxima. No os recomiendo esto. Bueno, no lo he jugado, pero ya sabéis.